en access impulsamos a quienes sueñan y trabajan por un mejor futuro una compañía 100% digital obsesiva porque los procesos sean cada vez más fáciles más rápidos y con menos fricción para los clientes en este tiempo nos hemos dado cuenta que cada día hay un nuevo reto un nuevo objetivo que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros para crecer como empresa y sobre todo para entregar cada día de manera positiva algo a nuestros clientes pasar en acceso ha sido una experiencia muy buena realmente el sentir que estamos aportando al crecimiento de la sociedad con nuestra misión pues es un gran valor para mí somos muy buen equipo hay muy buen ambiente laboral somos muy dispuestos a colaborarnos unos a otros cualquier duda que tengamos o cualquier inquietud siempre vamos a estar disponibles el uno para el otro he compartido cosas maravillosas con mis compañeros con mis líderes y la idea es seguir aprendiendo y compartir con ellos aquí todos te reciben con una sonrisa con un saludo van a tu puesto te preguntan cómo están siempre están a tu disposición para lo que necesites somos apasionados por seres humanos autónomos que son optimistas y que quieren transformar el mundo financiero en nuestro país